Autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron la entrega de sillas de ruedas a adultos mayores y personas con dificultad de movilidad. A compañeros y compañeras de los distintos distritos de la ciudad capital, sillas con ruedas para un mejor desplazamiento de estos hermanos y hermanas, la mayoría de ellos y ellas compañeros y compañeras de la tercera edad. Hay compañeros que por afectaciones en la columna, afectaciones en las rodillas, lesiones en sus piernas, no pueden desplazarse por las aceras en su misma casa, no pueden visitar a sus amistades y estaban necesitando una silla de ruedas, compañeros que por su estado de salud también estaban urgidos de una silla de ruedas y el comandante Daniel y la compañera Rosario como siempre haciéndose eco del planteamiento de estas compañeras y de estos compañeros ha enviado un muy importante lote de sillas con ruedas, bastones, andaribeles para que se los entreguemos durante todos estos días a estos compañeros a lo largo y ancho de Managua. Aquí estamos entregándole al compañero Ernesto una silla de ruedas nuevas, el hermano Ernesto estaba usando una silla con ruedas prestadas. Estuvimos también hace un momento aquí cerca de la carretera norte en Santa Rosa entregando también una silla con ruedas a una estimadísima compañera de 82 años de edad, una hermana nacida en 1941, pero que por supuesto estaba feliz y contenta por recibir esta silla de ruedas. Vamos a seguir en compañía de todos ustedes, estimados compañeros, entregando más sillas con ruedas, más andaribeles y más bastones todos estos días en los distintos distritos de Managua para que estos hermanos tengan un fin de año feliz, un fin de año lleno de alegría, de regocijo, un fin de semana más cómodo para que puedan ir a las turísimas, para que puedan ir a los cantos del Niño Dios, para que puedan recibir con mayor comodidad a sus amistades, a sus familiares, a sus nietecitos, a sus hijos, a sus hijas, a sus sobrinos y sobrinas en esta fiesta de fin de año. Para Noticias 12, Gloria Campos.